En Ensenada y Berizo, Gustavo Rosales y Agustín de Miguel de Cachivatín te invitan a pescar los grandes pejerreyes de Berizo. Incluye carnada, ceba, desayuno, almuerzo con bebidas. Embarcación tracker de 6 metros 50, con fuera de borda de 90 caballos. Comunicate al 22 15 66 97 74 o al 22 13 0999 59.